En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día martes 14 de junio, cuando se avecina el primer juego por la final de la Copa Libertadores de América. Y las novedades en el fútbol que no faltan. Don Iván, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido, Hernán? Pero esta es la hora en que todavía no ha viajado Santos. No, me acaban de confirmar que ya... ¿Y no sabe si va por tierra, no sabe si va por avión? Acaba de tomar vuelo porque los aeropuertos de Argentina fueron habilitados hace una hora más o menos. Ya. O sea que... O sea, llegan a Buenos Aires y se van en barco. No, llegan en vuelo aéreo, llega a Montevideo sobre las 3 de la tarde hora colombiana. Ah, bueno, listo. Así que el partido se juega. El problema es el regreso, pero bueno, por ahora van a estar ya en Montevideo. Tienen una semana para regresar. A propósito de Peñarol, Sisto Javier Ibarra nos dice, hombre, desde Cúcuta, saludo cordial. Peñarol tiene una alta probabilidad de consagrarse campeón de la Copa Libertadores, porque según él, Pelé estuvo en la práctica de Santos tomándose fotos con los jugadores. Eso puede ser cierto. Y que entonces eso puede ser... Ese bulto de sal es terrible. No, tampoco, pero bueno. ¿Ah? De todas maneras... No, no, es que hay bulto de sal. Hay algunos que apoyan a un técnico y ese pierde. Que se van contra un equipo y ese gana. Hay gente que es así. Gente que tiene el bulto de sal colgado al hombro. Bueno. ¿No cree? No, no creo. Yo sí. Bueno. Ricardo Alfonso. Sí. El episodio de Chile, Unión Soviética, fue así que nos manda el amigo Ricardo Alfonso. Sí. La selección chilena hizo parte del grupo 3 de las eliminatorias sudamericanas junto a Perú y Venezuela. Los venezolanos se retiraron por razones deportivas. Ante Perú, los chilenos cayeron en Lima, ganaron en Santiago, ambos juegos terminaron 2-0. Se inició un tercer partido, se jugó en Montevideo, ganó Chile 2-1. De esa manera accedieron al repechaje ante la Unión Soviética, ganador del grupo 9 de Europa. El 26 de septiembre, el 73 jugaron en Moscú, 0-0. El juego de vuelta, señalado para el 21 de noviembre, no se realizó debido que el 11 de septiembre había sucedido el golpe de estado a Salvador Allende, mandatario de la tendencia izquierdista. Los soviéticos vieron el nuevo régimen de Augusto Pinochet, la marca norteamericana, y declinaron disputar el encuentro futbolístico a Olto Amadora. Con todo organizado, Chile se presentó ante su público y acreditó una victoria por un simbólico 2-0, marcador del W. Después se jugaron en cero con el Santos de Brasil y cayeron 5-0. Por eso se hablaba del W, se presentaron, no se presentó el otro y ganaron los puntos. Ahí está toda la historia por parte de Ricardo Alfonso. A todos los que nos escribieron, Dubán Hernández y todos los que nos escribieron, Roberto Pérez, gracias, pero ya la teníamos ahí. Y otro oyente nos acotó lo siguiente, hubo también una eliminatoria corta entre Bolivia y Hungría, de cara a un Mundial. Sí. Javier Burbano, dice que... ¿Sabe cuándo fue esa, Hernán? Esa fue cuando vinieron al Mundialito en Colombia, que vino Bolivia y estuvo Brasil, ¿se acuerda? En esa fue la eliminatoria. Javier Burbano nos envía el enlace de un video donde se ven las asistencias de Carlos Valderrama. Y dice que todavía le dan ganas de llorar cada vez que lo ve. Bueno. Emerson Rincón, aclarando el tema de la declaración de Lara. Él fue el que mandó el correo ayer y hoy ya lo aclara. Dice, lo que el señor Lara dijo que no sería tan bueno que Colombia Sub-20 ganara el torneo de Esperanza de Tulum, porque eso generaría demasiada expectativa en el Campeonato Mundial Sub-20. Esa afirmación la denunciaron como noticia local. Bueno. Rubén Orlando Bejarano nos recuerda que en el Partido Nacional Tolima, en el Atanasio Girardot, ya no existían las vallas de contención y afortunadamente no pasó nada. Y ayer se derribaron las vallas del Campín. Bueno. Hay que volverlas a poner apenas termineje mundial. Aquí no podemos darnos ese lujo. Bueno. ¿O usted cree que sí? No, yo creo que la gente tiene que entender. Hombre, imposible que... Yo no creo, Hernán. Bueno. Hay que aclarar... Yo no correría ese riesgo. No, no. Las barras bravas se acomodan en las tribunas altas. Es lo que yo entiendo. Y eso es una tranquilidad. Mira, Mario Yepes último campeón de la Copa 2001 y quiere repetir el título. Jorge Rubio. Mm. La pregunta del día. ¿Podrán jugar juntos Falcao y Teo en el esquema de bolillo? Y otra. ¿Se podrán mantener los estadios sin las mallas? Y la última. ¿Se juegan en simultánea Euro Sub-21 en un del Sub-20? Sí. Claro, en Europa siguen jugando. ¿Usted cree que Falcao y Teo van a jugar juntos? No. No, no, pero podrían jugar juntos. Podrían, sí, pero no con el esquema que va a usar la selección. Es decir, vamos a jugar con un solo delantero en punta. Vamos a jugar con un solo delantero en punta. Que puede ser Teo o puede ser Falcao. Sí. Por lógica debería ser Falcao, pero... En este momento. Me cuentan que el que le gusta a Gómez es Teo. Aunque Teo en Argentina le ha ido bastante bien. Es el máximo goleador. Ayer metió dos, Hernán. Sí, y ganaban 2-0 y perdieron 3-2. Ganaron 2-0, terminaron perdiendo 3-2 y metió dos goles. Teófilo, buenos goles. Él anda bien, anda bien, pero le meten pelotas, ¿no? Y le metieron su tarjeta amarilla también y le perdonaron la expulsión. Gonzalo Araujo Daza. Dice un tema interesante. Dice, me sorprendió un caso muy humano en una entrevista de Giovanni Hernández al afirmar al heraldo que su padre biológico nunca lo conoció. Y el de crea del servicio de Hernández, quien le dio el apellido, no lo vio triunfar por morir de alcoholismo cuando tenía 15 años. Esto demuestra que detrás de cada jogador que alabamos criticamos a un ser humano con los mismos problemas del resto de los mortales. Así es. Y nadie sabe con la sed que los otros beben. Daniel nos pide, nos pide no, le sugiere a Eduardo Lara tener en cuenta a Darwin Andrade, jugador de la equidad, un lateral con proyección atrevido y no le da miedo meter. Me parece que ya no son más, que no van a cambiar, creo que con esto ya se va Lara y que no va a cambiar más. ¿Cómo así? Que no va a llamar gente diferente. Y quiero, y quiero, tienen toda razón, varios oyentes tienen toda la razón. Yo insistía que el partido último de Vélez Árfiel era frente a Boca. No, el partido es Boca-Gimnasia de Grima. Yo lo dije, pero usted no me creyó. Sí, sí, se despide Palermo. Abraham Demetrio Lacache. Esta es buena. ¿Qué técnicos de color han logrado salir campeones en algunas de las tres ligas más importantes del mundo? Española, italiana e inglesa. Yo tengo uno. ¿Quién? Frank Riker. Salió campeón con el Barcelona. Ah, bueno. Es el único que recuerdo. Puedo estar equivocado, pero no recuerdo otro. Entre otras cosas, porque hay muy pocos técnicos de color. En Inglaterra tal vez el único fue un muchacho, Paul Ince, que fuera el jugador de la elección. Moreno, ese fue técnico en Inglaterra, pero no recuerdo. Entre otras cosas, porque ahí siempre gana. O gana Ferguson, o gana Wenger, o gana Mourinho, pero no ganan más. Nos escribe Sergio Ramírez desde Asignay, Australia. ¿Quiere saber del equipo de la quinta ciudad más importante, mi Atlético Bucaramanga? Solamente le cuento que el Atlético... Ayer hablé con Carlos Di Marco y le pregunté, para que me diera pistas. Me dice que las contrataciones son de jugadores de la primera B. Que no se ve mucho entusiasta. Mientras esté la familia Cadena por allí, nunca ni la gobernación ni la alcaldía ayudarán al Bucaramanga. Eso hay que tenerlo bien claro. La familia Cadena, mientras sea la dueña de equipo, mantendrá alejadas a toda la gente importante de Bucaramanga, para que quede bien clara. No, por eso le digo, van a llevar jugadores de refuerzo de la primera B. Están felices en la B. No han hecho absolutamente nada por salir de ahí. Mientras ellos estén por allí. En Bucaramanga se han vuelto los Cadena igual a como eran López y García. Malditos en el equipo. Mire, usted preguntaba ayer por Roberto Vasco. Juan Pablo nos dice que lleva algún tiempo trabajando como integrante del cuerpo técnico de Diego Maña. Su cargo es entrenador de arqueros. Primero estuvieron en Junior y ahora trabaja en el Perú con el Juan Auris. Vean, no sabía yo. Nos mandó una muy interesante sobre eso y unos parentescos del polaco galeano. Y van, de manera que son Diego Maña, Álex Escobar, Roberto Vasco. Sí. Vasco era familiar de ese muchacho Héctor Vasco que estuvo en Medellín. Sí. Y que se pensaba que iba a llegar y no, no llegó finalmente. Bueno. Manda Ignacio Ortiz. Me gustaría saber de qué forma se certifica la propiedad de los derechos deportivos de un jugador. ¿Acaso existe un documento expedido por la FIFA o con Mebol? No, no es expedido por FIFA ni por Conmebol, es por cada federación. Bueno. Hay un joven aquí, Luis Jesús Espinel, tenía nueve años cuando Miguel Osvaldo González y Juan Gilberto Funes disputaban el título de máximo goleador. Eduardo Álvarez, ¿qué pasó a Millonarios con Omar Vásquez? ¿Por qué lo borraron siendo mejor que Tancredi? No volvió, ¿verdad? No, no volvió. Muchachos lo borraron. Lo borraron, lo borraron, era de la casa, estaba hecho ahí, no lo volvió a dar pelota para nada, ¿no? Bueno. Otro oyente que no lo tengo aquí a la mano. Nos manda, nos manda un oyente que nos se llama, a ver cómo es que se llama este señor, Julián Sepúlveda. Datos y dice, lo que ha sacado Joaquín Lowe con la selección alemana. Desde que llegó a la selección, ha alcanzado selección alemana 2006, tercero mundial al lado de Jürgen Klinsmann. Después, segundo en la Eurocopa, perdiendo la final contra España, el Mundial 2010, tercero perdiendo contra España en semifinales. Clasificado al Mundial 2010, Eurocopa 2008, es cierto. Y además ha dado unos datos muy interesantes de jugadores alemanes. Bueno, buen correo. Víctor Andrés Sandoval, una pregunta de siempre y una respuesta complicada. ¿El buen jugador de fútbol nace o se hace? Yo creo que nace, Hernán. Yo creo que nace, pero hay que pulirlo. Se nace con las reflexiones, pero hay que pulirlo, sí. Exactamente, que era lo que decía, en estos días leyendo una nota de Jorge Orr, él decía, el buen jugador tiene que complementar su trabajo y una cantidad de detalles. Pero es evidente, Iván, que el que tiene talento sí despega, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y por más que tenga situaciones muy difíciles, termina triunfando, ¿no? Algunos me preguntan, Ricardo Mota, me da unos nombres, Alberto Castronovo, Américo Montanini, Edardo Migoni, Camilo Cervino. Todos de la América en su momento. Sí, algunos de ellos están delicados de salud, sí. Castronovo, Cervino con muchos años, Cervino con C. Montanini, sí, muy lúcido en Bucaramanga. Y Edardo Migoni vive en la ciudad de Cali. Hace poco fue objeto de un atraco con escopolamina. Néstor Giraldo Soto, ese cordial saludo. No, no, me trajo mentira, sí, muy bonita la táctica de Alexis, pero así no van a conseguir hinchas. Juegan de punta para arriba esperando un contragolpe, a ver qué sale. Ese es el paladar del maestro Alexis García. Yo no comparto el criterio. No, no creo, yo creo que él tiene otro paladar. Me parece que Alexis hace lo que tiene con los jugadores y lo hace bastante bien. Es decir, él tiene que... Es una forma de pensar respetable, ¿no? Iván, él tiene que explotar la condición de los jugadores que tiene. Sí, él quisiera tener jugadores de otro estilo, pero si no tiene y no esos, ¿qué hace? Aprovecharlos. Y los aprovecha bien y mueve bien los datos y mueve bien los jugadores en pleno partido y hace cosas interesantes. Yo creo que él es un muy buen técnico. Hugo Mazuera, en cambio, dice que este es un programa de pacotilla. Gracias, muy amable. Donde se va más del 50% leyendo correos de gente, en su mayoría ofensiva y violenta, no. Los oyentes tienen derecho a escribir, nosotros a editar y ver quiénes pueden salir, ¿no? Sí, por ejemplo, leímos el de él, que es ofensivo, grosero. No. Él es de pacotilla. No, no. Sí, Jesús. Aquí pregunta... Oye, te de pacotilla de los que sobran. Por ejemplo, Jorge Carronado pregunta, ¿por qué tantos equipos de Argentina tienen nombres en inglés? Boca, Vélez, Newell's Old Boys, Banfield. Por la presencia de los ingleses. Por ejemplo, Newell's Old Boys corresponde al nombre de un profesor que estaba o vivía en Rosario. Newell's Old Boys, muchachos de Newell's, del señor este inglés. En Bolivia, por ejemplo, también hay equipo con nombre inglés. The Strangers. Blooming. Sí, Blooming, exactamente. Pero eso tiene su cuestión, ¿no? Por ejemplo, River Plate también es inglés. También es inglés. Eso significa, el fútbol lo traen los ingleses, ¿no es cierto? Eso está claro. A principios del siglo. Los barcos ingleses, entonces ellos vienen, los marineros ingleses, bautizan los equipos con el nombre que ellos conocen en sus países. Sí, sí, no, eso sí, hay que reconocer a los ingleses. Y ahí no hay ninguna duda, fueron los que trajeron el fútbol a América. ¿A Barranquilla también? También llegaron a Barranquilla porque jugaban, los de los barcos se bajaban a jugar. Por eso tenemos Junior, que no es un nombre latino, y tenemos Sporting. Sporting de Barranquilla, sí, señor. Alfredo Tobar desde Neiva. El Huila se equivoca inmensamente al tener un presidente tan joven y inexperto. Los hinches no le demos nada a este muchacho. Debemosle tiempo a ver cómo le va, pues. ¿Ah? Sí, eso es... Anticiparnos al fracaso sí es como difícil. No, debemosle tiempo. Y Yasmín Burgos pregunta, si con la llegada de Merolac Clos al Alasio, ¿qué otros jugadores alemanes han pasado por dicho club italiano? Bueno, no, 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 no recuerden el Alasio alemanes. Yo aquí quiero aclararle a Rubiela Ramírez, ella dice que en el Pulso del Fútbol nos referimos a la muerte de su esposo Rodrigo Balcázar. Creo que no. No. Aquí no se mencionó al señor para nada. No, no se ha hablado por nada de eso. Señor, es la oportunidad de hacer una pausa en el Pulso de Caracol. Este es el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Aguardiente Néctar presenta en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, goles y jugadas para disfrutar. Porque llegó la hora néctar. Una jugada en la Argentina, en la década del 60 a comienzos, hubo la tendencia de traer o llevar jugadores brasileños para mover el espectáculo. Eso lo dice por la foto de Boca Juniors que nos mandó Fernando Tobarramos. Del año 62. Del año 62. Mire la foto, están arriba. Si quiere, lo voy dando y usted va hablando de ellos. Bueno, dele. Arriba, Ratín, la rata. Jugador de la selección. Antonio Ubalna. Recordado por el Mundial del 66. El otro, Silvio Marsolini. Un jugador que comenzó en Ferrocarril Oeste, un lateral izquierdo, pasó a Boca, un muchacho muy elegante para jugar. Jugada bien. Este Hernán no me suena para nada. Creo que es un partido, el de esta foto. Carlos Rico. Era un marcador central. El único rico que conozco a Guillermo. Bueno, Carlos Rico, un marcador central. Después fue a jugar a Uruguay, al Danubio. Pero ese tipo no triunfó, ese tipo no era conocido. No. El otro, Antonio Roma. Antonio Roma vino con Ferrocarril Oeste a Cali a jugar contra la selección del Valle. Era un buen portero, ¿no? Un buen portero, con un trote, el Tarzán. Pasó a la historia de Boca por haberle tapado un penalti al brasileño del Ender River Plate en una definición. ¿Quién es este Benítez, Hernán? Este jugador Benítez es el peruano que después fue a jugar a Italia. Ah, el que jugó, ya, ya, sí. Jugó en Milán. Este Benítez estuvo en el Mundial, en el Sudamericano en el 59. Tal vez Benítez, no estoy seguro si fue en el 59. Pero ese, ese... Era un gran trabajador. ¿Cómo llamaba? Y por eso se fue al Milán. ¿Cómo llamaba? ¿Quién? Benítez. Ah, se llamaba... Víctor Benítez. Víctor Benítez. Y el otro es Orlando Pecaña. Orlando Pecaña de Carvalho, marcador central, que fue la selección del Brasil. Un jugador de Vasco da Gama, vino también a Colombia con Vasco, ya falleció. Cerró su carrera en Santos. Abajo están Mauriño, de ese no me acuerdo. Mauriño era un puntero. No Mauriño, sino Mauriño. Sí, Mauriño, un puntero derecho de Sao Paulo, que llegó al Boca. Rapidito nada más. Dinozani, que fue gran figura de Sao Paulo. El calvo Dinozani. Y fue triunfador en Italia también. Sí, duró muy poco en Boca. Aquí tenía pelo, Hernán. No, es que duró muy poco en Boca, y pasó a Milán. Él había sido jugador de San Pablo, y estuvo también en Corinthians. Y el otro, Tintín, Paulo Valentín. Ah, Paulo Valentín. Sí. Delantero centro. Ya le mantenía adentro a Carrizo. Este Valentín jugó en Botafogo, en la célebre delantera, con Garrincha, Didi. Sí. Está Grillo. ¿Sabe? ¿Ah? Murió muy mal, en malas condiciones. ¿Pablo Valentín? Sí. Está Grillo. A Ernesto Grillo. Que fuera de Independiente. De Independiente, y pasó al Milán de Italia. Y en esta foto, ya está con años, de regreso a Argentina, jugando para Boca, ya fallecido también. Y uno conocido nuestro, vino por Colombia, el piojo José Yudica. José Yudica comenzó en New Soul Boys, llegó a Boca, y fue jugador del Deportivo Cali, aunque en el Cali jugó Iván de número 10. Porque había puntero izquierdo. Nos hace Fernando Tobar Ramos dos aclaraciones. Que en ese año hubo siete brasileros. Cierto. Faltaron, Edson Machado de Dos Santos, Walter Da Silva y Almir Morales Albuquerque. Que ya también murió. Sí. Ajá. Había brasileños en cantidades. Pero de todos ellos, el hombre, bueno, dos jugadores triunfaron. Orlando Pecaña, que era un especialista en armar la línea del 4, estaba de moda aquello del Brasil Iván de 4-2-4. Y ese era el hombre que organizaba la línea del fondo. Y el otro gran triunfador fue Paulo Valentín. Y un correo final, Hernán, nos lo manda Juan Pablo Mora. Dice, ¿a usted qué le gusta la farándula relacionada con el fútbol? ¿Cómo le parece la de Sara Carbonero en México, que no le permitió a Iker Casillas, su novio, considerar una entrevista a una muy bella presentadora, Gaby Elizalda, del programa Fútbol para Todos, porque le dieron celo, ya que Gaby estaba afuera esperando la entrevista, cuando llegó Sara y no le dio la entrevista. Entre otras cosas, la Gaby Elizalda es un espectáculo, ¿no? ¿Quiere decir eso, que las mujeres manejan a los hombres? Pero Hernán, ¿alguien lo ha dudado? No, por eso, entonces le dijo al marido, al novio, usted no le ha entrevistado. No, no, marido, marido, es el marido, vive con él. Así es. Señor, este mensaje. Llegó la hora, vamos todos a gozar, y los amigos uno a uno a llegar, porque el partido vamos hoy a compartir, y los goles vamos todos a seguir. Porque llegó, 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 la hora, la hora, Néctar, la hora de agua, diente, Néctar. Un venido por los goles, otro más por los errores, lo importante es estar juntos, no te volves, llegó, la hora, Néctar. En Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. Unamos nuestras voces y hagamos la bandera de la alegría. Águila presenta en el pulso del fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Bueno, Iván, antes de la noticia deportiva, pues sí, esta es una noticia deportiva, la Confederación Sulamericana autorizó un jugador más en las listas para la Copa América. Originalmente eran 22 jugadores, ahora pueden llevar 23 jugadores, o sea que Colombia puede inscribir otro, o tener otro jugador. Uno más. Hombre, mire, como sé que lo de Águila siempre lo dedicamos a la elección Colombia, hay tres, cuatro mensajes sobre un tema. Dicen que los jugadores de la elección Colombia se han quejado en la primera sesión de prácticas de la cancha. De la cancha, sí señor. Dicen que es un potrero, que es una cancha que no tiene camerino, no tiene en dónde bañarse los jugadores. Escribe Camilo Vélez, les toca caminar hasta llegar a la cancha, porque hasta ahí no entran carros. La federación no tiene para pagar un club privado que sea decente, son detalles que aunque no sea muy grave, sí influyen en el ánimo. Tiene razón. Tiene toda la razón. ¿Cómo no consiguen? Tiene toda la razón. Algo, hombre, es de entrenar decentemente. O sea, lo están entrenando en el predio de la federación, pero el predio no está adecuado. El baño es portátil tipo azar de barrio, pues me parece muy grave, hombre. Hablando de la selección Colombia. Me parece muy grave porque es que recibe mucha plata la federación por concepto de patrocinio de derechos de televisión para entrenar en un potrero. Y no tiene un sitio para... A ver, Bedoya, pues, si le ponemos seriedad al tema, pues. Que no tengan disculpas, Bedoya. Iván, tenemos a propósito de la selección colombiana, informe con don Diego Rueda. Sí. Diego, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, doctor Peláez, Iván Ollente del Pulso en Caracol Radio. Hoy, el último de los convocados, se reportará la concentración del equipo colombiano Teófilo Gutiérrez, hoy líder de artilleros en Argentina, con 11 goles. El último goleador colombiano en ese país fue Juan Pablo Ángel en River Play en el año 2000 con 13 tantos. Y uno que cumple todo el proceso con el combinado nacional. Es el jugador más joven del equipo, apenas 22 años, David Ospina, que estuvo en el Mundial de Holanda en el año 2005 y en el Suramericano 2007 en Paraguay. El proceso que vive en el balompié europeo con el Niza. Sí, la verdad que siempre se piensa en eso, lo doy gracias a Dios porque en Europa he ganado un poco más de experiencia, sé que falta mucho por aprender, falta mucho por hacer. Entonces, como te digo, ahora me brindan esta posibilidad y quise aprovecharla de mi parte, aprovecharla al máximo. ¿Y va a continuar en Niza? Hay posibilidades en otro equipo, se han hablado con algunos equipos, pero se está dialogando bastante porque el Niza está pidiendo una suma para poder salir, entonces esa es la parte que se está dialogando. ¿Hay algún sentimiento especial en enfrentar a Argentina en el primer grupo, en la primera instancia de la Copa América, David? Argentina es un grande, es un equipo, es una selección que marca diferencias, es una selección que si ves todos los jugadores pasan por muy buen nivel, jugadores muy importantes, pero yo creo que uno le tiene que dar la misma importancia a todos los rivales que se van a enfrentar, todos los rivales son complicados y lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos de la mejor forma y hacer nuestro trabajo. Colombia entrenará nuevamente hoy sobre las 4 de la tarde en la cancha de la federación, está programado siempre a doble jornada y los dos partidos amistosos, el 22 de junio en Pereira ante México y el 25 de junio en Medellín ante Senegal, antes de viajar el 26 a la Copa América. Muy bien, señor. ¿Sabes dónde está concentrado el equipo? En Sierra, el hotel de Dino. ¿Dónde está Dino? Exactamente. En el parque 97. Donde llegan varios equipos. Sí. Muy bien atendidos están. Sí, señor. Mire, tengo novedades del fútbol de Colombia. A ver, ¿qué tiene? El Medellín juega mañana partido en México. Sí, contra Tijuana. Contra Tijuana, pero me llama la atención que quedaron por fuera del plantel del Medellín el Conejo Jaramillo, Luis Fernando Leal, bueno, había salido el boliviano Saucedo, salió por supuesto Samuel Vanegas, pero en general es casi el mismo plantel del torneo pasado. No hay muchas novedades. Vamos a ver el teacher Berrío cómo le va con el Independiente Medellín. Sí. Le tengo otra. El prono Velázquez, arquero que venía jugando en el Deportivo Pereira, pasa al Atlético Bucaramanga. Ajá. Bueno. O sea que comenzó Julio la limpieza, pero Julio. Sí, salieron jugadores. Eso no solamente sacando jugadores y no contratando, porque no contratan. Hasta ahora no. El Pereira no contrata jugadores. Dicen que va a Micolta para el Deportivo Cali. Y me sorprende que un tipo como Cruz, que trabaja bien las inferiores, tenga que llamar a un veterano como Jorge Horacio Serna para el Deportivo Cali. Yo eso no lo entiendo. Cruz, ¿no tiene un delantero central en las inferiores del Cali? No puedo creer. Pero a no ser que se vaya Diego Álvarez. Porque yo entiendo lo de Micolta. Como al Cali se le fueron los punteros. ¿Qué pasó al fin con Jonathan Álvarez? ¿Y Jonathan Álvarez qué? Pues que tenía problemas, porque a ese muchacho no le habían hecho contrato y los directivos. El jugador se iba. Es el mejor jugador que tiene el Cali. Hay un equipo interesado en el Deportivo. Si hubiera plata lo compraba, pues, de otro equipo. Invertía. Es un jugador muy bueno, me parece. Creo que su destino está para el Deportes Tolima. Mire, hay jugadores que me daban atención. Jonathan Álvarez me parece buenísimo. Me parece un muchacho Didier Moreno, que juega en Santa Fe. Y que está en la Selección Sub-20. Me parece interesantísimo. Y ese muchacho Micolta es buen. No juega mal. Y Carbonero juega bien. Es la nueva sangre. Bueno, Carbonero tiene la posibilidad de ir a Rusia y a Argentina. Claro que todo depende de si se queda Russo o no. Porque lo de Russo, ayer perdiendo frente a Godoy Cruz. Y quedaron lejos de la Copa Sudamericana. Perdieron el cupo de la Sudamericana. La Copa Sudamericana, el cupo lo ganó ya Godoy Cruz. Sí, sí. Con el triunfo anoche. Pero todavía podría meterse ahí como tercero o cuarto. O sea, que ellos en la Copa Sudamericana meten como seis equipos. Sí, pero tienen que hacer una cantidad de resultados. Sí. Y al final de cuentas se fue Biafara, ¿no? Sí, el junior. Biafara se fue el junior. Pero es que Giovanni se quedó con tarjeta amarilla y condicionado. Y con una frase de Fouad que es clarísima. El que no tenga ganas de trabajar con Pinto, que lo diga ahora. Bueno, que dice el respaldo absoluto. Eso fue lo que dijo John Biafara. No me gusta el estilo de Pinto y ya se puede. Y está, es correcto. Pero mire. Eso es como Mocus, es coherente. Pero vea. A mí no me gusta esto unido con Uribe. Me voy. Bien, Mocus. Eso es ser no coherente. Pero mire usted que en el caso del... Lo otro es oportunismo. En el caso del Once Caldas, yo veo que el equipo sacó... Mire, sacó a... Se fue a Airo Moreno. Ahora me dice usted que se va a mi colta. Sí, Wasson está en veremos. Carbonero también se puede ir. Carbonero está a punto de ir, sí. Y eso va a entrar un resto de plata, pero con un gerente que le pega a los jugadores y con ese desorden. La plata no lo es todo. A no ser que con... No sé dónde tiene... ¿Será que tiene muy buenas divisiones menores? No creo. Ok. Oiga, Mernán. Al final de cuentas quedó Teófilo con once goles máximo artillero, ¿no? Falta una fecha. Sí. Lo podrían alcanzar porque hay de diez. Si hay de diez. Sí. Pero de todas maneras, es una gran campaña la de Teófilo. Teófilo con una gran ventaja para Teófilo. Pero le cuento una cosa. Vi el partido, Iván. Ese Racing es muy flojo en la defensa. Es muy flojo, ¿no? No. Qué horror. ¿Qué tal el gol que se hace de portero? Faltando dos minutos. Ah, el de Quilio Verdad no. Ese portero se va de Racing como se va de Boca. Lucchetti, que se hizo un gol el domingo pasado. Ah, sí. Salió a protestar. Ridículo. Ay, inventar. Me pareció altísima. No sé usted qué opina. La cláusula de rescisión que le impuso el Oporto a James Rodríguez. Por encima de James Rodríguez solamente quedó. 45 millones de euros. Es mucha plata, Hernán. A propósito, hay varias preguntas. Si renovó contrato y queda vinculado hasta el 2014. 2016 tengo yo. ¿Ah? 2016. El último dato que tengo es que hasta el 2014 queda el jugador vinculado a Oporto. Ahora, por encima de James no quedó sino Hull, el brasileño. ¿Usted supo por qué Mano Meneses no llevó a Hull? ¿Por qué? De una entrevista bastante interesante, Mano Meneses, y dijo varias cosas. La primera. No llevó a Marcelo, el lateral izquierdo del Real Madrid, porque lo convocó para un partido frente a Escocia. El jugador se hizo el loco, que no podía ir, que estaba esto, y se quedó entrenando en el Real Madrid. No le dio importancia a la selección. Entonces el técnico le dijo, ya que no te importa la selección, para venir aquí a jugar a Escocia, tampoco te importa para la Copa América. ¿Lo sacó? Lo sacó. Y dice que no llamó a Hull porque dice, él no es atacante central. En Oporto el atacante central es Falcao. Hull juega por detrás, y para el puesto de Hull tengo a Neymar y tengo a Robinho. Tiene toda la razón. ¿Y es cierto lo de Hull? Yo creo que ese Hull juega mucho para dejarlo por fuera. No, pues sí, pero usted saca a Robinho, no lo puede sacar. Además hay también, Iván, un factor de popularidad. Para el aficionado brasileño común y corriente, Robinho es una de las figuras, Neymar es la otra. ¿Y Hull no vende? Hull está en Portugal, no sé, no. Sí, no, tiene toda la razón. Yo creo que ahí pierde el hombre. Va a tener un nuevo compañero, Este Oporto tiene un buen ojo para buscar jugadores jóvenes. Va a tener un nuevo compañero James, va a tener un nuevo compañero Guarini, va a tener un nuevo compañero Falcao. ¿Se acuerda del chiquitico ese que juega en la elección argentina que está en Cerro Porteño y Turbe? Ah, sí. Ese va para Portugal. ¿Ah, sí? Ese va para el Oporto, sí. Gustavo y Turbe, y juega bien. Tenemos este mensaje. En Caracol Radio, seguimos en El Pulso del Fútbol. Si existe DirecTV, ¿por qué conformarse con menos? DirecTV te trae 22 partidos en exclusiva del Mundial Sub-20 FIFA Colombia. Presenta en El Pulso del Fútbol, lo mejor del calendario FIFA. Bueno, hay varias novedades en el fútbol del mundo, Iván. A ver, ¿qué tiene? Que yo tengo muchas. Jugadores suramericanos y mexicanos, un delantero paraguayo, Lorenzo Melgarejo, del Independiente de Campo Grande, paraguayo, viaja para el Benfica de Portugal. El Benfica va a pagar 760 mil euros por el pase. Eso en Asunción es mucho billete. Hola Hernán, lo que resultó muy curioso es que el Cherito Delgado haya dejado un equipo importante de una ciudad grande como el León para volverse a jugar con los rayados de Monterrey. Yo no creo que el haya triunfador francés. Está perdiendo plata, pero dijo además, uno tiene prioridades en la vida. Haber sido una mujer o la familia o algo así, pues, para abandonar ese contacto. Yo creo que él fue consciente y no fue un triunfador en el fútbol francés. Pero no le fue mal, Hernán, no le fue mal. En México sí le fue muy bien siempre. Hablando de mexicanos, Héctor Moreno, un defensa mexicano, va para el español de Barcelona. No se volvió a saber nada del tema de Juan Guillermo Domínguez con el español de Barcelona, ¿no? Ah, ¿no? Ese muchacho fue allá, se probó y nunca se volvió a saber nada. ¿Él no estuvo en Suiza probando? No, él estuvo en Suiza con el hermano, con Domínguez, con Álvaro. Con el Caracho. Con el Caracho y estuvo también en este equipo. Me llama la atención que el Sao Cristobao, que fue el equipo donde se hizo Ronaldo, le mandó un mensaje al fenómeno, le dijo, mire, estamos agonizando en la segunda división del torneo Cariocadena, es una manito, el equipo está a punto de desaparecer. Recordemos que el fenómeno Ronaldo se hizo allí, en Sao Cristobao. Un equipo que vino a Colombia por ahí en los años 60, el Sao Cristobao. Se armó la película, como siempre, con el tema Neymar. Por la mañana apareció en los periódicos que el Real Madrid ya lo había comprado, que 40 millones de euros, que habían hecho por 5 temporadas un negocio de 2 millones de euros con él. Hoy salió Bronsetti hace unas horas, y dijo, yo no he dicho que Neymar haya fichado por el Real Madrid, solo he dicho que lo había visto en una entrevista, luego está desmentida la noticia de Neymar al Real Madrid. ¿Quién es Bronsetti, Iván? El empresario. Bronsetti es el empresario de Neymar. Ah, bueno. Hay un jugador, en esta final Peñarol-Santos, que va a ser observado por varios equipos. Estamos hablando del argentino Martinucci, que fue un jugador que estuvo en las divisiones menores de River Plate, y por alguna razón, en todas partes se equivocan, no lo vieron, entre comillas, él pasó a Nueva Chicago, y en Nueva Chicago hizo una buena campaña. Llega Peñarol, y ahora Palmeiras es el primero que va por el jugador. Esta es la formación de Santos para mañana, confirmada. Rafael, Bruno Aguiar, Durbal, Bruno Rodrigo y Alexandro, Arouka, Danilo, Adriano y Elano, Eduardo y Neymar. No puede estar Edu Dracena, el defensor central, porque está por tarjetas, y están ausentes dos, están ausentes Leo y Jonathan. Bueno, regresó con muchos años, y veterano, al equipo que lo vio nacer, Junino Pernambucano, vuelve a Vasco la Gama, y tiene sus años. Hola Iván, se estaban preparando los sorteos de la Copa Suramericana. Pues hombre, la confederación lo postergó dos días por el problema de las cenizas, y el problema de muchos de los invitados que no van a poder llegar, o están en problemas para llegar. Hay una baja en la selección uruguaya para la Copa América. Diego Godino, el jugador de la Atlético de Madrid, compañero de Amaranto Perea, seleccionó, no va a jugar la Copa América, ese jugador era titular en ese equipo, ¿no? Sí, novela también se armó con Diego Forlán, que ahora es socio ilustre de Peñarol, el socio número cuarenta mil. ¿Vio la foto de la exnovia? Muy linda ella, ¿no? Sí, pero ya, pues... No, pero además él dio una declaración hoy que sale publicada en el... Estuve viendo la prensa uruguaya, y dice, es que ya no la amo. Tiene toda la razón Forlán, cuando no amo, pues no se casa. Pero el problema es que hoy la película de Forlán, las revistas que sabemos, aseguran de... y hablan de su tendencia homosexual. ¿Cómo? Y que por esa razón Forlán dejó en veremos el matrimonio. Batista entrenó ayer con la selección argentina, y ya planteó lo que va a ser su equipo. En el ataque jugaron ayer Messi, Tevez y Lavesi. Bueno. Y hay una declaración que me hizo reír. La de Ricardo Gareca. ¿Qué dijo? Yo quiero ser el Ferguson de Vélez Arfio. Bueno. Ricardo, Ricardo, por Dios, aquí en Colombia no dura tres años un técnico. Bueno, le faltan... En América no dura tres años un técnico. Le faltan quince años. Señor, este mensaje. Eh, familia Morroy, buenas tardes. María, necesito un favor. Ya va a empezar el partido y no alcanza a llegar. Necesito que me lo grabe. Vaya a mi cuarto. De Sanjay. Bueno, ahora prenda el aparato que está debajo del televisor. ¿Qué fue lo que prendió, María? ¿Qué fue lo que prendió? No, 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 no. Tu pasión merece más. Por eso con Control Plus de DirecTV graba los partidos que quieras desde Internet o desde tu celular y no te pierdas ninguna jugada. Suscríbete sin costo y cámbiate a DirecTV. Si existe DirecTV, ¿por qué conformarse con menos? Entra ya a directv.com.co. Los medios italianos. Qué buena cuña, Hernán. Iván, los medios italianos. ¿Usted le ha pasado eso? Nunca. Mire. Vea, María, que poca tal cosa y ya. Qué buena cuña. Los medios de prensa en Italia habían sacado a Leonardo de la Dirección Técnica Internacional. ¿Qué iba es que Bielsa? Iba Bielsa. Pues hoy el presidente del Inter dijo que no. No tengo nada que ver con Bielsa y apoyo a Leonardo. Y hay una noticia también sobre el Inter de Milán. Resulta que ese Mourinho está moviendo que quiere cambiar a Maicon por Kaká. Y salió el Inter y le dijo, mire, el único cambio posible que podemos hacer en este momento es, les mandamos a Maicon, nos mandan a Sergio Ramos. Es cambio, mano a mano. Mano a mano. Y sabe que se puede dar porque Sergio Ramos no es del grupo de Mourinho. No es del acuerdo de Mourinho. Y es que Mourinho conoce a Maicon. Sí. Paso por el Inter. Lucho González, el volante que fuera de Loporto, que estaba en el Marsella, ese jugador podría llegar al Málaga. El Málaga está que gasta plata. Ya tiene Balinistel Roy, Lucho González. De pronto ya contrataron a otro volante, Tulalán. Está armando una buena banda el ingeniero Pellegrini. Bueno, si quiera. Dos ausentes de la selección de Paraguay que han despertado gran malestar entre la prensa. ¿Qué pasó? No llamó ni a Tacuara Cardoso, ni llamó a Claudio Morel Rodríguez. Ah, tampoco. Y entonces a Martín le preguntaron y le dijo, algún día hay que comenzar a rejuvenecer las elecciones, ¿no? Martino que lleva entre otros tiempos ya en Paraguay, ¿no? Sí, le va bien. Cuando los técnicos le va bien, los dejan, ¿no? Y ya hizo un buen mundial, hizo una buena campaña. ¿Usted ha mirado el calendario de la Copa América? Sí. ¿Qué pasa? ¿Sí lo ha mirado? Entonces nosotros tenemos un grupo que es Argentina, Bolivia, Costa Rica. Sí. Por lógica, por lógica. No hacerlo sería un fracaso, para que hablemos bien claro. Nosotros debemos ser segundos de ese grupo. Sí. Partiendo de la base que Argentina es el primero. Nosotros debemos estar por encima de Costa Rica y de Bolivia. ¿Contra quién nos tocaría la segunda? Tocaría segundo del C contra segundo del A. Nos tocaría contra el segundo del grupo donde están Perú, Chile, México y Uruguay. Ahí debe ser Uruguay primero. Uruguay debería ser el primero y el segundo cualquiera, ¿no? Cualquiera de los tres. Ese es el partido. La selección mexicana que le acaba de meter la mano a Costa Rica cuatro por uno. En esa área está bastante bien. Ah, hombre, hablando de jugadores mexicanos, aquellos que están señalados por el control antidoping, ya uno de ellos, Ciña, dijo que presentará una demanda formal. Todo parece indicar, Iván, que efectivamente ese medicamento... Esa droga, como se quiera llamar, es contaminante de la carne, o sea, está en la carne. Sí. Y si ellos consumieron, eso es lo que iban a demostrar. En todo caso, los jugadores siguen en veremos, ¿no? En la selección mexicana. La selección de Honduras también avanzó en ese grupo que se está disputando. Hombre, Iván, y hemos... Le ha faltado difusión a la Copa Libertadores Sub-20. Mire que el equipo de millonarios empató con el América de México allá 2-2. Y su próximo rival es Flamengo, en la categoría Sub-20. Yo creo que con el tiempo, me imagino con unos años, esta Copa Libertadores tomará importancia. La Sub-20. Se ha jugado como en silencio. Pero bueno. Sí. Eso en la Copa. Siete mil boletas quedan nada más para el juego de mañana y a Peñarol-Santos. O sea que vamos a tener al centenario repleto. Vamos a ver en Santos cómo maneja la presión del público de Peñarol, ¿no? Sí. Tendrán su barra y tal, pero... Yo creo que ese equipo no se asusta a esta altura de la vida. No, no, ese es un equipo que juega... Ahora... Y ahora, ahora fíjese que, por ejemplo, Vélez Arfil fue y le hizo a Peñarol un muy buen partido. Y perdió uno por cero, pero después lo logró. Pero yo, sinceramente, Hernán, eso está tan parejo, tan parejo que cualquier cosa puede pasar. Porque Peñarol es muy fuerte en la casa, Iván. Ah, Peñarol es un equipo guerrero, de lucha, ya. Tiene uno o dos buenos jugadores. Tiene dos jugadores. Entonces, miren, tienen un jugador cabeceador que es ese Oliveira. Oliveira. Le veo más fútbol a Santos. Ahora, ¿hasta dónde lo vaya a dejar jugar Peñarol? Ah, no, eso sí. Es el pedazo que hay que buscar, ¿no? Neymar va a tener problemas. Porque eso... No va a ser fácil. No, ahí yo ya... No va a ser fácil. Y fíjese que la clasificación... Señor, usted... Uy. ¿Cómo clasificó Vélez? Les ganó, pero sufrieron. No hay que pena. El tiempo terminó hace rato. Y la cita es para mañana a la 1.07. En El Pulso del Fútbol y, por supuesto, aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Pelaer Restrepo e Iván Mejía Álvarez.